Hola y bienvenidos al curso de Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez y esta es la sesión número 20, Aplicaciones Prácticas de Gráficas Dinámicas. Para comenzar, tenemos dos ejercicios que dejamos para que puedas practicar creando diversas tablas dinámicas y también diversos gráficos dinámicos. Vamos a trabajar con el primero. En el primero se pide que realicemos tablas dinámicas de ventas previstas y reales por mes. Luego por zona, las ventas por zona previstas y también las reales. Y ventas previstas y reales por provincia, ciudad y tienda. Vamos a ir a nuestro primer ejercicio. Acá tenemos nuestra tabla. La vamos a convertir en tabla inteligente para que se nos sea mucho más fácil trabajar con ella. Esta tabla tiene 93 ítems. Lo primero que vamos a hacer es ir al menú Insertar y vamos a crear la tabla dinámica. Y vamos a darle clic en Aceptar y aquí mismo vamos a crear ventas previstas y reales por mes. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá en filas. ¿Verdad? Vamos a ver cómo las tenemos colocadas. Según lo que se nos ha pedido. Entonces vamos a colocar el mes. ¿Sí? Luego las ventas. Previstas y las ventas reales. ¿Miren? ¿Sí? Entonces ya creamos lo que es nuestra primera tabla dinámica. ¿Ok? Tenemos por mes. ¿Sí? Y las previstas y las reales en sus columnas respectivas. Podríamos agregar acá por zona debajo de mes y estaríamos viendo otra tabla mucho más detallada. Donde si vemos la suma de estas cuatro zonas me dan los 5,469 que aparecen acá. Lo mismo acá. ¿Sí? Y corresponde a estos valores que están seleccionados en esta celda que está acá. Vamos con la siguiente. Vamos a insertar otra tabla dinámica. ¿Verdad? Nos abre una nueva hoja, pero nosotros la vamos a mover a la hoja 1. ¿Sí? La vamos a colocar aquí por debajo. ¿Sí? Y esta dice por zonas. Las ventas previstas y las reales. Entonces vamos a colocar acá zonas. ¿Verdad? Vamos a ver aquí. ¿Sí? Ahora tenemos acá por zonas. ¿Sí? Y vamos a hacer la última que nos piden. ¿Qué sería? Vamos a darle a aceptar. Vamos a configurar ventas previstas y reales por provincia, ciudad y tienda. Por provincia, ciudad y tienda. Dice por acá. Vamos a ver. Ventas previstas y ventas reales. ¿Bien? Esta nos salió un poquitito más larga. ¿Verdad? Porque nos piden por provincia, por ciudad y por tienda. Podríamos dejarla primero acá. Nos quedaría un poquito más corto. ¿Verdad? Por provincia. Por provincia. ¿Verdad? Pero podríamos ponerla también primero por ciudad y por tienda. Ahí dependerá del orden que nosotros querramos aplicarle. Bueno, en este caso se nos pide las ventas previstas y reales por provincia. Vamos a dejarlo ahorita acá. Por provincia. ¿Sí? Y por ciudad. Que se nos hace bastante largo. ¿Verdad? Y por tienda. ¿Vean? ¿Sí? Vamos a reducir. Para obtener. ¿Verdad? Vamos a contraer todo. ¿Sí? Y esto nos quedaría. Si entramos acá. Esta es la provincia 10. Hay dos ciudades. A y B. Y estas son las tiendas. ¿Vean? ¿Sí? Y ya tenemos nuestra tabla hecha. Ahora lo vamos a mover hacia. Lo que sería la hoja. Hoja 1. Y la vamos a colocar acá. Vamos a aceptar. Bien. La podemos mover como por acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora que ya tenemos. Estas tres. Tablas dinámicas. Hoy vamos a. Crear. La gráfica dinámica. ¿Sí? Veamos. Venimos acá. Y vamos a crear para esta. Le vamos a dar insertar. Gráfico dinámico. Vamos a quedar con este. ¿Verdad? Porque se podría también. Sí. Mejor este. Vamos a dejar columnas apiladas. Le vamos a aceptar. Vean. Y ya tenemos. A una. A una nueva hoja. ¿Sí? Sí. Vamos a darle una nueva hoja. Y la vamos a ver en todo el tamaño de la pantalla. Miren. ¿Sí? Esto sería. De la primera. De la primera tabla. Vamos con la segunda. ¿Verdad? Gráfico. Este se nos hace más fácil de barras. Miren. Le vamos a aceptar. Y también le vamos a dar. Mover. A una nueva hoja. ¿Vean? Se llama gráfico 2. ¿Sí? Y por último. Esta de acá. Vamos a ver. Con cuál la podemos. Linkear. ¿Sí? Ah. Miren. Podemos hacer esta. ¿Vean? El de líneas. Le damos. Líneas apiladas. Le vamos a ver. Aceptar. Y la vamos a mover también. A una nueva. Hoja. Que se llama gráfico 3000. Y ya tenemos nuestras tablas. Dinámicas. Creadas. Aquí solamente falta que le agreguemos segmentación. A cada una de ellas. Y ya tenemos nuestra. Nuestro archivo. Con todas sus gráficas creadas. Queda otro ejercicio. Para que practiques. Construye. Con un formato personalizado. La tabla. Y luego genera. Un gráfico dinámico. Practica. Realizando. El ejercicio 2. De tablas dinámicas. Y. Sigue trabajando. Para aprender mucho más. Sobre. Tablas dinámicas. Y gráficos dinámicos. En Excel. Esto ha sido todo. Y nos veremos. En un próximo curso. De Excel. De Excel. De Excel. De Excel. De Excel.